Así como un niño, corre a su padre Así corre a ti, así corre a ti Así como un niño, corre a su padre Así corre a ti, así corre a ti Porque solo tú, me puedes comprender 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 Así como un niño, corre a su padre Así corre a ti Así corre a ti Así como un niño, corre a su padre Así corre a ti Así corre a ti Porque solo tú, me puedes comprender 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 He venido a encontrarme contigo A sentir tus abrazos A sentir tu cariño A decirte que nunca me dejes Que nunca me sueltes Oh, papá Oh, papá 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 He venido a encontrarme contigo Papá A sentir tu cariño A sentir tus abrazos A sentir tu cariño A sentir tu cariño A decirte que nunca me dejes Que nunca me sueltes Oh, papá 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 Oh, papá Oh, papá Así como un niño, corre a los brazos del padre Y corre a tus brazos, mi rey Así corre a tus brazos Papá, papá Corre a tus brazos, mi amor He venido a encontrarme contigo A sentir tus abrazos A sentir tu cariño A decirte que nunca me dejes Que nunca me sueltes Oh, papá He venido a encontrarme contigo He venido a encontrarme contigo He venido a encontrarme contigo A sentir tus abrazos A sentir tu cariño A sentir tu cariño A decirte que nunca me dejes Que nunca me sueltes Que nunca me sueltes Oh, papá Oh, papá Que nunca me sueltes 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 A sentir tu cariño